Hola fanáticos de Mismo Yo Español, yo soy Jackie y hoy haremos un top 10 easter eggs de futuras películas en Pixar. En esta lista conoceremos las mejores referencias de Pixar que se colaron en sus películas como pistas de futuros proyectos. No incluiremos cortos, así que easter eggs como el de WALL-E manejando un vehículo espacial en el corto Ratatouille del 2007 no estarán en esta lista. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. Dejen de payasear. Lo divertido de los easter eggs de Pixar es que normalmente hay que volver a ver las películas para descubrirlos. En el momento del estreno de Monsters, Inc., nadie habría tenido motivos para fijarse en el peluche de pez payaso que Boo le da a Zully. O el que está colgando en la caravana a la que arrojan a Randall, o el que está pintado en la pared detrás del chef, que honestamente podría ser más una referencia a Marlene que a Nemo. Pero estamos divagando. Después de que se estrenara Buscando a Nemo en el 2003, los fans empezaron a hacer conexiones, y el gran número de peces payaso escondidos en Monsters, Inc. tuvo más sentido. Número 9. El increíble Doc Kaboom. Al parecer, el menor de las par es fan del mejor doble de Canadá. Mira quién ha saltado 40 buses escondidos y volvió a volver a mi vida. Hola, Duke. ¿Quién es el caballero? Duke, encuentro a Woody. Woody, encuentro... Duke Kaboom, el gran gran hombre de canadá. Si entrecierran los ojos, podrán distinguir a Duke Kaboom de Toy Story 4 en el corralito de Jack Jack durante unos instantes en la secuela de Los Increíbles. Por supuesto, la primera entrega también tuvo un guiño a futuras entregas. El año 2004 fue una época anterior a muchos de los éxitos de Pixar, incluida la popular franquicia Cars. En la batalla final en las calles de Metroville, hay un Hudson Hornet azul oscuro al fondo, que se parece mucho a Doug Hudson. Esta vez no es antropomórfico, pero es una inclusión divertida. Número 8. Al infinito y al parque de patinaje. Si no vieron este, no los culpamos. Hay una escena rápida de May y sus amigas caminando por la calle, donde se ve la parte inferior de la patineta de Miriam. Está cubierta de estampas, dos de las cuales aluden a Lightyear, el logo del comando de voz y el gato robot Sox. Las películas se estrenaron solo tres meses de diferencia, así que los fans que estuvieran al día pudieron haberlo visto antes. Lightyear tampoco estuvo exento de hacer referencia a una próxima película de Pixar. En una máquina expendedora, los espectadores con ojos de águila vieron botellas de agua con la etiqueta Way The Water, el nombre del personaje principal del próximo estreno del estudio, Elemental. Número 7. Buscando a Hank. ¿Somos nosotros o ese pulpo solo tiene siete tentáculos? ¿Qué pulpos se preguntarán? ¡Ah! 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 ¿No lo vieron? Sí, nosotros tampoco lo vimos las primeras diez veces. Más o menos. ¡Ah! 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 ¡Oh, gracias! ¡Hola! ¡Soy Dory! ¡Adiós! Cuando Arlo cae por primera vez al agua, hay un momento en el que Hank, de Buscando a Dory, aparece en la esquina inferior izquierda del cuadro. Para los fans que lograron ver a Hank escondido en el fondo del océano la primera vez, probablemente no habrían recordado nada más que a un pulpo cualquiera hasta el estreno de Buscando a Dory el año siguiente. Hablando de eso, Buscando a Dory también tuvo un guiño a Cars 3, con un conductor que estaba usando una tirita con la imagen del rayo McQueen. Número 6. Pagaríamos por leer ese cómic. Los primeros años de la década de los 2000 vieron a Pixar sacar un éxito tras otro, dos de los cuales fueron Buscando a Nemo en el 2003 y Los Increíbles en el 2004. Todos conocemos la icónica escena del dentista y al parecer la han repetido tantas veces que hasta los pacientes en la sala de espera fueron examinados con lupa. En concreto, la gente se fijó en su material de lectura. Hay un niño sentado junto a su madre que está leyendo lo que parece ser un cómic. En la portada aparece nada menos que el mismísimo Mr. Increíble, con su clásica pose de superhéroe. Nos preguntamos si también había números de El Increíble Hombre Araña y El Increíble Hulk. Número 5. El tapiz Dunbrook con autos. Algo aquí nos parece bastante familiar. Este es otro easter egg que requiere un ojo bastante agudo. Aunque Mérida atraviesa con una espada el tapiz de su familia, no es necesariamente la parte más memorable de la película. Aún así, hay una réplica en una pared de Jeleftorne Inn, un pub en Cars 2, película que se estrenó al año anterior a Valiente. Si se quedan viendo lo suficiente, notarán una versión en auto de cada miembro del clan Dunbrook. Están todos, el rey Fergus, la reina Eleanor, la princesa Mérida e incluso la fila de trillizos diminutos. Es bastante adorable, la verdad. Número 4. Un detalle oculto. Incluso como película independiente, Up se robó el corazón de todos los que la vieron. Aún así, la expectativa creada por la tercera entrega de la franquicia de Toy Story fue memorable. Incluso un año antes de su estreno. Hay un cameo de un personaje importante de Toy Story 3, pero nadie lo sabía en ese momento. En la escena en la que la casa de Carl Fredricksen comienza a flotar, vemos una toma desde la perspectiva de una niña mientras los globos pasan por su ventana. En la esquina de su habitación se encuentra nada menos que Lotso. Creyó que no lo encontraríamos, pero se equivocó. Los increíbles en Esqueletos. Los increíbles 2 tal vez sea la secuela de Pixar más esperada hasta la fecha. Probablemente debido a lo mucho que había pasado desde la original. Sin embargo, antes de que pudiéramos verla, Coco llegaría a los cines y mantendría satisfecho al público durante un tiempo más. Sin embargo, un póster relativamente llamativo en la pared de un callejón nos hizo recordar rápidamente la película de Los Increíbles. En una escena en las calles de la Tierra de los Muertos, la familia Parr, ataviada con sus característicos uniformes, aparece como versiones muertas de ellos mismos. Algunos de estos Easter Eggs son suficientes para volvernos un poco locos. Número 2. El Recuerdo del San Fransaurio. Intensamente nos muestra varios recuerdos, uno de los cuales es el viaje por carretera de los Andersen a San Francisco, donde se detienen para tomarse fotos con estatuas de dinosaurios. En retrospectiva, esos no son dinos cualquiera, sino un guiño a Arlo y Forrest, Goodwash, de un gran dinosaurio que se estrenó solo cinco meses después de Intensamente. Podemos ver una referencia aún más temprana a la película en Monsters University, dos años antes. Los más cuidadosos pudieron ver a Arlo y compañía como juguetes en el suelo de un dormitorio en una de las simulaciones. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Esta ciudad debería resultarles familiar. Coco llegó a los cines apenas unos meses después. ¡Oh no! ¿Homesick de nuevo, Gable? ¡Sí! ¡Santa Cecilia! ¡Mi pueblo! ¿Esta sombra les recuerda a alguien? Quizá los perros son los mejores amigos de las ratas. El majestuoso mural de Ginebra. ¡Nos hubiera encantado ver a Ian y Barley en la feria! Está bien, te ayudaré a encontrarlo. Estoy seguro que no están cerca. ¡Mamá! Carl Freddicksen, las pelotas de tenis lo delatan. Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Una figura monstruosa. Esta lista no estaría completa sin la prueba más contundente de la famosa teoría de Pixar de John Negroni. Si no han oído hablar de ella, se teoriza que todas las películas de Pixar suceden dentro del mismo universo. Sí, él es mi papá. No, 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 no. Los pequeños easter eggs como los de esta lista se usan a menudo como prueba de una conexión entre las películas. En Valiente, la figura de madera de Zully en el fondo de esta escena se supone que indica que la bruja es en realidad Booth. En cualquier caso, se trata de una alusión al estreno de Monsters University, que saldría al año siguiente. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mismo Yo Español, que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita. Gracias. Gracias. Gracias.